Ok, en este ejercicio me están viendo equivalente, vamos a poner el 17x y el 19y Y el 19y Y hago la función, la equivalencia logaritmo más de 5x más y entre paréntesis Salgo menos logaritmo más de 5y, salgo más 1 Eso me va a dar 1.39 y buscamos en la respuesta donde está 1.39, la opción a no me da 1.39 La opción b, x más 5 me da 1.92 La opción c, me da 0.36 Y la opción d 1.39, por lo tanto la opción d es la opción correcta 2.42, por lo tanto la opción c, me da 1.39, por lo tanto la opción la opción c es c, me da 1.41, por tanto la opción co brakyora 1. Sis rituales con Corena